Subite Chesa Así como cada noche estoy recordando Pero sigo en este encuentro al mentor Me está desesperando Mientras sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tu no pasas Como a dos vas a cambiar mi corazón La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero trago y no ver te mata Dispensado de calente y de autor La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que mi amor y mi amor Más casada y salvada y más La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que mi amor y mi amor Y mirando garrafas Pasa el tiempo más dulce y no pasa Un mal pa' cambiar mi corazón La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero trago y mi amor y mi amor Más casada y mi amor y mi amor No sé que nadie se muere de amor No sé que nadie se muere de amor